la comunicación, la comunicación política, en este programa del arranque desde hace muchos años lo hemos tocado, sobre todo las redes sociales qué impacto pueden llegar a tener en el voto, qué impacto pueden llegar a tener en la opinión de la gente, cómo también las redes sociales pueden ir modificando o no algún tipo de estructura de pensamiento en general a nivel macro o a nivel micro. Bueno, ¿por qué no charlar de este tema y seguir profundizando algo que cada día que pasa se impone más sobre todos nosotros? En este caso lo vamos a hacer con Tatiana de Petris ella es coordinadora del Mundo Digital del Instituto de Investigaciones Históricas Eva Perón, también es socia fundadora del estudio French y tiene una página muy interesante que se llama CaminosCulturales.com. Tatiana, buen día Maximiliano Lequi te saluda, ¿cómo te va? Hola Maximiliano, buen día, gracias por la invitación. Por favor, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, un poco la introducción era lo que te estaba contando y te estaba y estábamos analizando cómo se ha modificado y qué impacto han tenido las redes sociales y el pensamiento que uno genera a través de redes sociales para el voto en general, ¿qué pensás? Sí, un montón. Mira, para mí el principal cambio que se viene dando desde hace unos años hasta ahora es que la mayoría de las figuras políticas a través de las distintas redes sociales tiene un contacto directo, sin intermediarios, con su electorado, su votante o sus seguidores. Siempre en general, más allá del mitin político o de las campañas digamos territoriales, hasta el siglo XX el contacto del político con la ciudadanía era a través de los medios de comunicación. Esto se empieza a romper a partir de la primera parte del siglo XXI y bueno, por eso también podemos ver todos estos enfrentamientos de figuras políticas con la prensa que no suceden solo en nuestro país. Es muy interesante eso que vos decís porque digamos el político de esta manera da su punto de vista de cualquier tema, de su parecer y no tiene alguien que le pregunte o que reflexione junto a él o algunos, entre comillas, ataquen. No es lo que debería ser un periodista, pero bueno, a veces sucede. Sí. Y no tenés, digamos, esa interrupción o esa repregunta. Entonces, digamos, como que el político se encierra y se queda con su propio pensamiento sin que nadie le repregunte. Sí, un poco sucede eso, pero también hay que tener en cuenta que la lógica de las redes sociales es distinta a la de los medios de comunicación tradicional porque también es más interactiva con los usuarios. Bien. Entonces, obviamente hay una situación de asimetría, el político no está en el mismo lugar que el seguidor, obviamente, pero sí hay una ida y vuelta que en el caso de los medios de comunicación tradicional, no. O sea, está la repregunta del periodista, pero yo como ciudadano tengo que confiar en que el periodista le va a preguntar lo que yo quiero saber. Exacto. O que le va a preguntar de buena fe también, ¿no? Claro. Y eso en las redes no está. O sea, yo puedo dejar mi comentario como cualquier otro usuario. Exacto. Y es interesante también, de vuelta, hay como una pretensión de esto, de diálogo, podría decirse. Y contame un poco cómo es, digamos, a medida que van pasando los años, cómo los políticos van mejorando la utilización de las redes. Siempre tenemos en el imaginario colectivo que los políticos más jóvenes son quienes mejores la empezaron a manejar, pero ahora tenemos políticos de avanzada edad que manejan las redes sociales. Muchas veces es directamente o es a través de sus community managers o de sus prensas. Pero es como que, digamos, sin redes sociales hoy es difícil pensar un político. Sí, sí, es muy difícil. Sí, y es verdad. Yo creo que en realidad, bueno, como vos decís, parecería ser que los políticos más jóvenes manejan mejor sus redes. En realidad lo que fue sucediendo con el tiempo es una profesionalización del uso de las redes, o sea, están incorporadas en los equipos de comunicación de las campañas o de los equipos del mismo político. recuerdo ahora que lo decís, por ejemplo, en la campaña para la ciudad de Buenos Aires del año pasado, Matías Lamens, que no sería a priori un político súper joven, usaba muchísimo memes. Es verdad. En Instagram incluso tenía como cuentas paralelas en donde se usaban memes. Y yo dudo que Matías Lamens en persona estuviera pensando. Esos memes, claro. Claro. Bueno, eso es porque finalmente las redes se incorporan dentro de los canales, son uno más de los canales posibles dentro de los equipos de comunicación. ¿Vos creés que finalmente a la larga las redes sociales van a sustituir el contacto directo o el político sigue necesitando ese contacto directo y necesitando ese atril y estar en contacto con la gente y que la gente te victoree o te abuchee? Pero digamos, en definitiva, este es un contacto directo de que, digamos, de Alfonsín hasta ahora ha cambiado muchísimo. Muchísimo. Yo, la verdad, no te puedo dar una respuesta exacta porque sería hacer futurología. Sí me quiero detener a pensar en casos súper interesantes que a mí me dan la pauta de que podría llegar a haber una suerte de, voy a usar una palabra horrible que ahora está como muy de moda, pero de liquidez entre un universo y otro. Por ejemplo, hubo ahora por la elección de Trump, él iba a dar un rally, un mitin político en una ciudad de Estados Unidos y un montón de fanáticos del K-pop, del pop coreano, que son muy anti-Trump, rarísimo, un cruce rarísimo. Sí. Lo que hicieron fue para boicotear el rally de Trump fue anotarse como simpatizantes y cuando Trump fue a hablar le dejaron la playa vacía o casi vacía. Entonces, eso también pienso que no tiene que ver directamente con lo político, pero sí con el activismo, con las huelgas por el clima de Greta Thunberg y cómo ahora con la pandemia pasaron a hacer huelgas digitales, con el movimiento de Black Lives Matter que sucedía en redes y en la calle. Entonces, digamos, no te podría dar, perdón que hay golpes, pero hay un vecino que está con obra. Bueno, qué suerte que es tu vecino y no es tu casa, porque si no te estaría diciendo que te la están tirando abajo. No, 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 es un vecino. Entonces, me parece que hay algo que es mucho más fluido, o sea, no, es, digamos, obviamente es incierto porque como cambia tan rápido la tecnología no sabemos exactamente en dónde va a terminar todo esto, pero sí empiezo a ver casos que son súper interesantes y me parece que esa dicotomía de o las redes o la calle, bueno, no es tan dicotomía, es más bien un espectro en donde se van moviendo en un universo y en otro de manera mucho más fluida. Bueno, mi compañero Augusto Niesgay, que está desde Entre Ríos, te quiere hacer una pregunta. Augusto, ¿puedes preguntarle a Tatiana? Sí, cómo no. Hola, Augusto. Tatiana, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo. Te quiero preguntar justamente también por los casos en los que el tema redes sale, sale el tiro por la culata, ¿no? Recuerda el año pasado, por ejemplo, en la previa de las elecciones, si mal no recuerdo, o post, este, paso, el caso de las caricias significativas desde Urlingham, ¿no? Labón Smithersmith, creo que era el usuario de Twitter, que dejó al descubierto el hecho de la compra de bots por parte de Mauricio Macri. Sí, sí, bueno, no tengo mucho para decir al respecto más que lo que todo, sí, es un mal uso, claramente, se compra, o sea, eso sucede, sucede en todos los espacios políticos y obviamente no es de acá. Está también relacionado muy tangencialmente con todo el escándalo de Cambridge Analytica, porque supuestamente, o sea, son grandes empresas mundiales que se dedican a hacer este tipo de trabajos de influenciar por medio de redes el voto. Y nada, ya se había visto también en la campaña de Trump cómo se habían usado bots y cuentas después de los debates para, digamos, inclinar el amperímetro de la opinión pública hacia un lado o hacia otro. Bueno, yo creo que lo de, lo de Trump, lo de Trump, perdón, lo de, ¿cómo se llamaba? La Verne, la Bonn, perdón, sí, la Bonn, perdón, sí, lo de las caricias significativas fue un uso del estilo que salió mal, fue un uso medio farcesco que salió mal, pero tampoco es prioritario del pro, o sea, es mundial esto. Claro, claro. Y hablando, digamos, de esas situaciones así mundiales, también nos vamos dando cuenta, ¿no?, que los productos de redes muchas veces pasan a ser productos después masivos de los medios tradicionales. Es como que todo eso se ha modificado, porque viste que al principio vos decías, bueno, ese es un tuitero, y vos, digamos, ¿qué pasaba? Que diciéndole que es un tuitero es como que minimizaba su trabajo. Y sin embargo, hoy pasa que, digamos, el pensamiento del ciudadano común volcado a las redes, te das cuenta que hay muchísima gente que tiene mucho para aportar y salen como del mundo de las redes a hacerse conocidos a nivel nacional o a nivel internacional. Creo que hay dos cosas. Por un lado, la emergencia de las redes, y por el otro, la crisis del modelo de negocios del periodismo tradicional. Claro, totalmente. Se ve también en muchísimos diarios online que básicamente levantan, sobre todo, por ejemplo, una pavada, ¿no?, pero digo, los de espectáculos levantan directamente notas de las redes de los actores famosos y les ponen un título. Claro. Y solapadamente en otras secciones del diario pasa medio lo mismo. Claro, no tenés elaboración a eso, pero bueno... No tenés, básicamente lo digo muy crudo, pero no estás teniendo presupuestos para tener periodistas propios y editores propios. Claro, tiene que ver con una crisis del negocio. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Comparto bastante esa mirada. Me gustaría, para finalizar, preguntarte, porque hablaste recién de Trump y de alguna situación en los Estados Unidos, ¿cómo ves el manejo de una campaña electoral como la americana en el medio de una pandemia donde justamente muchas cosas pasaron a ser virtuales, sobre todo de la campaña de Biden, no necesariamente de la campaña de Trump, pero de Biden sí? Yo, en lo personal, digo, esto ni siquiera es profesional, estoy obsesionada con esa campaña. Es muy difícil porque estoy justamente obsesionada porque todo transcurre en tiempo real. Bueno, ahora con el tema de la enfermedad de Trump se agrega como otra capa más. Y también lo que me pasa tanto personal como profesionalmente es que estamos tan sobre los hechos, tan segundo a segundo, que todavía no tuve como tiempo de elaborar ningún tipo de reflexión al respecto. Es como que está sucediendo todo mientras estamos hablando. Sí, es minuto a minuto. Es minuto a minuto. Con el tema también de la enfermedad de Trump parecería ser que su campaña se virtualizaría del todo, pero bueno, ayer también salió saludando en la camioneta, así que Biden es una figura compleja, me parece que su fórmula es compleja, digo, por la vicepresidente que tiene. Él es una figura que a priori no parecería maridar bien con las redes sociales, pero sí está acompañado de otras agrupaciones que son mucho más jóvenes. Por ejemplo, bueno, no solo Kamala, pero sino también un aporte fundamental que tiene es el de Alexandria Ocasio-Cortez, que al principio no apoyaba la fórmula, pero ahora sí. O sea, tiene figuras, no él, sino en el armado, en el movimiento, bastante más jóvenes. Él es raro en el uso de las redes. O sea, a mí no me... No te termina de cerrar. Exacto. Es una figura que no parece a alguien que él fuera usuario de redes sociales. Sí, sí. Tenemos la misma impresión. Bueno. Entonces, es obvio que igual Biden no va a estar... Bueno, lo que pasa es que Trump sí tuitea, entonces eso es como lo raro también, ¿no? Yo te iba a decir, bueno, es obvio que Biden no va a estar tuiteando. No, pero lo de Trump es inusual. Lo inusual es que Trump sí tuitea y estaba tuiteando como cuatro horas antes de internarse, estaba peleándose con Michael Moore, o sea, es como rarísimo todo. Es inusual. Lo de Trump es inusual para cualquier presidente, o sea, tiene más tiempo para tuitear que para gestionar, ¿no? Es más, estaba leyendo hace poco un tuit de Michael Moore, que es como su antagonista en Twitter, y decía Moore, bueno, estaba como denunciando que había información muy poco clara con respecto a la enfermedad, que qué estaba pasando, y decía, Trump hace más de 15 horas que no tuitea, eso es muy raro, hay que ver por qué no está... Y será ridículo, o sea... Ahora, vos considerás, Tatiana, por tu trabajo y tu expertise, que claramente la tenés, como socia fundadora del estudio French, que se dedica a la comunicación, ¿vos creés que tuitea a Trump, o sea, él toma y firma una decisión y tuitea lo que hace, o tuitea a su community manager? Es muy difícil. Yo creo que ahí, si quisiéramos saberlo en serio, habría que hacer una suerte de análisis forense-lingüístico, porque eso también se puede estudiar, o sea, vos podés ver si en el discurso hay patrones repetidos, expresiones repetidas. Yo creo que es posible que haya un mix, pero que Trump, en muchas de las situaciones, tuitea. Ok, ok, ok. Hubo también, perdón, ahora que me lo dijiste, hubo también en algún momento, cuando él asumió una discusión si él podía seguir con su cuerpo, o sea, son también situaciones insólitas y rarísimas, muy de esta época, si él podía seguir con su cuenta personal de Twitter, o si podía tuitear desde su teléfono, o tenía que tuitear bajo una cuenta oficial, o si tenía que usar un teléfono encriptado. Bueno, hay un montón de situaciones muy extrañas. Sí, que es la de Potus, ¿no? Arroba Potus. Sí, sí, Potus y Flotus y... Sí, sí, exactamente. Bueno, la verdad que te agradezco mucho por estos minutos, la verdad que fue sumamente interesante porque nos ayuda a entender el nuevo mundo, que en realidad ya está en cierne sobre nosotros, no es que sea el mundo que se viene, es este mundo. Sí, es el mundo que ya está, claro. Bueno, un cariño grande, ¿eh? Cuidate. Gracias, saludos. Tatiana de Petris, charlando en la mañana del arranque, aquí en Radio Sónica, sobre...